La mañana de este lunes, a un costado de Palacio Nacional, elementos de la Policía Capitalina rodearon durante más de una hora a un grupo de comerciantes ambulantes. Tras un diálogo entre ambas partes, tanto comerciantes como policías se retiraron de la zona. Todas las calles están trabajando, todas las calles de aquí del centro, todos los comerciantes pues están trabajando, pero los policías es constante aquí con nosotros ese acoso que en esta zona. Aquí, aunque muchas veces el comercio está estigmatizado, en que pues no sé, somos malos, somos violentos o algo así, en realidad es que no, o sea, tú lo puedes observar, aquí la mayoría que trabaja son mujeres, mujeres que son mamás solteras. Sin embargo, aseguran que desde hace dos meses esta situación se repite día a día, llegando incluso a ser violentados por los uniformados. Han venido, se han forcejeado, se han querido llevar mercancía, o sea, lo de pues, lo que hacen, ¿no? Nosotros hacemos todo lo posible de no, de respetar los espacios, de mantener limpio, de no agredir a ninguna persona, ¿no?, bajo ninguna circunstancia, para eso están los policías. Pero más sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos por de alguna forma mantenernos bajo la ley, de alguna forma a la ley ir respetando y todo, pues no. Nosotros no buscamos nada y ni pedimos otra cosa más que trabajar. Los afectados comentan que pese a los constantes acercamientos con autoridades capitalinas para obtener el permiso de ejercer el comercio en la vía pública, no hacen más que ignorarlos o no respetar los acuerdos a los que en numerosas ocasiones han llegado. Con imágenes de Saqueo Bautista, reportó para Canal 6, Donovan Reynoso.